¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, implica una serie de récords. Y esos riesgos ahora mismo lo que tenemos son unas guías éticas o unas maneras de hacer un buen uso de la inteligencia artificial dentro de una concepción de lo que entendemos que debe ser en una sociedad democrática. Es decir, el mismo uso o una misma tecnología se puede utilizar para una cosa que consideramos que puede ser buena, por ejemplo, el reconocimiento espacial en China. Sin embargo, dentro de nuestros parámetros democráticos, ninguna sociedad occidental va a aceptar que haya una vigilancia masiva sobre eso. No ha sido suficiente, es decir, las empresas están trabajando duramente en ello, pero no es suficiente todavía. Y por ello, la Unión Europea lo que va a salir este año es un reglamento en el cual se va a regular determinados usos de inteligencia artificial. Hay determinados usos que se consideran que son de acto rico y para ello van a tener un control en el cual se va a hacer una evaluación del impacto de los derechos fundamentales, el impacto de los principios éticos que ha impuesto la Unión Europea para determinar si es un uso acorde con los sistemas democráticos. Gracias por ver el video.